Precisiones, es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida bué, qué vida bué, qué vida buena! ¡Qué vida bué, qué vida bué, qué vida buena! Para anticiparte a lo que viene, ya llega Precisiones. La procesión va por dentro. Conduce Marcelo Batis y la participación de Fernando Alonso. Muy buen mediodía, muy buenos días, muy buenas tardes, depende de los gustos de cada uno. Estamos ahora a las 12 horas 5 minutos en la Ciudad de Buenos Aires, en este programa que se llama Precisiones, que se emite todos los martes de 12 a 13, por la AM 1220, esto es Ecomedios. Estaremos con ustedes los próximos 55 minutos, con Javier Martínez en la operación técnica, con Pilar Wolfet en la producción periodística, con la participación en su columna de Política Internacional de Fernando Alonso. Y con quien les habla, el conductor del programa, Marcelo Batis, estaremos tratando de dar la mayor información, la mejor información, desde el punto de vista económico y político y social, en un día bastante plácido, bastante agradable, a diferencia de lo que fue el martes pasado. Recordarán, aquellos que tengan algo de memoria, que el martes pasado fue un día que no parecía de septiembre, más bien parecía de julio, de agosto, de principios de agosto, un día bien invernal. Bueno, tenemos que recordar que todavía, al menos, en lo que indica la hermana, que todavía estamos en invierno, que algunos meteorólogos dicen que ya empezó la primavera. Bueno, lo cierto es que la temperatura ya apunta, se acerca, se acerca a esos niveles primaverales que uno espera, quizás no tanto para septiembre, pero sí para mediados de octubre. Estamos con una temperatura de 15 grados 6 décimos. Recordemos que, hasta hace pocos días, a esta altura del día, estábamos con temperaturas de un dígito. Ahora estamos casi con 16 grados, en un día que se espera una máxima de 19 grados. Agradable, totalmente despejado del cielo, al menos en esta parte de la ciudad de Buenos Aires, es lo mismo que se espera para el resto de la semana. No hay probabilidades de lluvia de ninguna clase en esta parte del país, al menos de acá hasta el lunes que viene, esto es lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, con temperaturas que se mantendrán más o menos en los mismos rangos del día de hoy. Mañana una mínima de 13 y una máxima de 20, y luego más o menos en niveles similares para el resto de la semana. En el día 173 de, del aislamiento social preventivo y obligatorio, o la cuarentena, depende, bueno, ahora el presidente Alberto Fernández ha dicho que no estamos en cuarentena, bueno, más allá de eso, lo que uno puede decir que si uno quiere viajar en transporte público, al menos en subterráneo o en tren, tiene que presentar un permiso para viajar, tiene que presentar su documento. Bueno, este es un país muy afecto a los eufemismos, para no mencionar las cosas por su nombre, pero bueno, ¿qué es entonces si eso no es una cuarentena? Si para viajar en, bueno, en colectivo no, porque si no los pobres choferes estarían más extenuados de lo habitual. Pero si no es una cuarentena, ¿qué es esto de tener que llevar permanentemente un permiso oficial que se renueva para viajar simplemente? Como en el caso de quienes hablan, para venir a esta radio tuve que hacer eso. Lo mismo sucede en diversos puntos del país, con gobernadores e intendentes que se toman atribuciones que son más allá de las que les corresponde y prácticamente bloquean el ingreso y la salida de sus jurisdicciones sin ningún decreto nacional que lo autorice, por el contrario, recordemos que la constitución dice que no hay aduanas interiores en la República Argentina, no hay fronteras en ese caso, en todo el caso habrá límites, pero se supone que la libre circulación dentro de un mismo país, más allá de obviamente las restricciones propias de la pandemia y los protocolos necesarios, que todos los cumplen aparte. Pero bueno, en esa situación estamos, en un día y en una situación también un tanto extraña, se podría decir que es el mejor momento desde el punto de vista económico para el gobierno y dada la situación de este clima un tanto enrarecido no lo puede volcar a su favor. Recordemos que la semana pasada, en una misma semana se anunciaron en el canje, digamos se dieron los resultados definitivos, ya se sabían que los canjes habían resultado exitosos, pero no se sabían los porcentajes. Una adhesión al canje de deuda emitida bajo ley extranjera del 93,5% y la deuda emitida por ley local, la ley nacional, del 98,8%, un porcentaje, dos porcentajes que ni el más optimista de los optimistas oficialistas, hiperoficialistas podía haber imaginado, supera con creces a los porcentajes alcanzados en el canje del 2005. Una noticia que desde ya es la más importante desde el punto de vista económico-financiero en la gestión de Alberto Fernández y yo me animaría a decir de los últimos por lo menos 3 años o más, pongo como referencia la última noticia de magnitud desde ese punto de vista, fue el anuncio del blanqueo en el gobierno de Macri en principios del 2017. Para aquellos que no lo recuerden, Macri de los 4 años tuvo 3 años de caída de la actividad y uno de crecimiento. Bueno, ese crecimiento, me juego lo que no tengo, pero ese crecimiento se debe pura y exclusivamente o al menos en gran medida a la incidencia que tuvo el blanqueo en las cuentas fiscales de ese año. Sin el blanqueo, seguramente el 2017 también hubiera cerrado con caída y ya estaríamos hablando de 5 años seguidos de caída de la actividad económica. No ha sido el caso, pero volviendo a la actualidad, con estos dos anuncios inmejorables que podríamos decir, como son los dos canjes de la deuda local y extranjera que tiene el gobierno para presentar y sin embargo estamos en una situación que, bueno, por lo pronto la economía real no termina de salir, más allá de los gestos de buena voluntad de algunos de decir que la economía está creciendo, lo cierto es que los números no indican eso, más allá de lo que se llama el rebote o el rebote del gato muerto, como dicen algunos economistas, que indican que simplemente hay una mejora mensual, pero esto no obedece un crecimiento genuino, sino simplemente a que por la mayor flexibilidad en las restricciones impuestas en la cuarentena o en el aislamiento social, hay algunas actividades que volvieron a operar y por supuesto de esta manera los datos de julio son mejores que los de junio, pero repetimos, eso no obedece a un crecimiento genuino, real, porque si uno mide junio contra junio del año pasado o julio contra julio del año pasado, todavía se refleja una caída en la mayoría de los rubros. Sobre esto seguramente hablaremos a lo largo del programa con algunos sectores de la economía real que en la medida que se están volviendo a la actividad pueden mostrar una mejoría, pero repetimos, una mejoría respecto de los niveles iniciales de la pandemia en los cuales muchas de las actividades estaban vedadas. Todavía resta, y para esto muchos de los economistas dicen que hay que esperar bastante tiempo, ya de por sí en el 2020 esto no sucederá, más allá de algún crecimiento estadístico que pueda haber en la segunda mitad, habrá que esperar, decíamos, hasta el 2021, bien entrado el 2021, para que la economía muestre un crecimiento genuino. Precisiones, el programa para estar informado, presenta a sus anunciantes. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en Real Estate. Banco Provincia cumple 198 años y lo festeja con un descuento increíble. Del 4 al 10 de septiembre, con la app Cuenta DNI, vas a poder ahorrar un 40% en comercios adheridos, con un tupe de reintegro unificado por cliente y por vigencia de 2.000 pesos. Encontrá más información en BancoProvincia.com.ar IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en Real Estate. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Seguimos en precisiones cuando pasaron 14 minutos de las 12. Recordamos que la temperatura en estos momentos es de 15 grados 6 décimas, que el cielo está totalmente despejado en esta parte de la ciudad de Buenos Aires, que no se espera en lluvia ni para hoy ni para el resto de la semana. Así que aquellos que puedan hacerlo, a disfrutar del buen tiempo, las buenas condiciones meteorológicas que hay tanto hoy como los próximos días. hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que el viernes se dará, bueno, justamente es un anuncio de un anuncio, y eso tiene su explicación. En el día de ayer hubo algunas protestas de policías provinciales acerca de condiciones de trabajo y niveles salariales. En el día de hoy, el jefe de gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de seguridad de la provincia, Sergio Berni, dijeron que el viernes se anunciará un aumento importante, no dieron precisiones acerca de los porcentajes o sumas fijas que se otorgarán. Esto fue respondido de inmediato, podríamos decir, por un sindicato llamado SIPOBA, el sindicato de policía bonaerense. Nicolás Massi, que es el secretario general de ese sindicato, dijo que ellos piden un salario mínimo inicial de 60.000 pesos. Si no dan los números, esto puede terminar mal, puede haber un paro, señaló Massi. En una situación que se está complicando, podríamos decir, con la policía bonaerense a raíz de un tema que no tiene que ver exactamente con este reclamo, pero recordemos los reclamos que hace Cristina Castro, la madre de Facundo Estudillo Castro, respecto del rol de la policía provincial primero en la desaparición y luego en la muerte de su hijo, hoy justamente Cristina Castro va a declarar en el juicio. Y en ese contexto, bueno, estamos con una situación un tanto complicada que más allá de los reclamos legítimos que realizan los policías bonaerenses, recordemos que no son los únicos en la provincia, no son los únicos servidores públicos de la provincia que requieren de la atención salarial y de condiciones de trabajo. Al respecto, bueno, ayer el ministro de Salud de la provincia, Goyán, dijo que ya han fallecido 75 trabajadores de la salud solamente en la provincia. En un marco de la pandemia que, bueno, ya por lo pronto no se habla más de la pospandemia, se habla de la necesidad de tener que convivir con este virus durante mucho tiempo, incluso hasta con la aparición de la vacuna, más allá de los anuncios, se supone que en la República Argentina estará disponible a partir del año que viene. Al respecto hubo algunos avances, algunas novedades, algunos anuncios que por el momento son eso. Bueno, en Rusia, que en este aspecto está tomando la delantera, anunciaron que ya en octubre comenzarán con las pruebas de fase 3 para la posterior aplicación masiva de la vacuna. Y hubo también un anuncio respecto de dos laboratorios, Pfizer, el laboratorio estadounidense, y BioNTech, el laboratorio alemán, que también llegaron a una sociedad para desarrollar una vacuna. Recordemos en el caso argentino un acuerdo con la Universidad de Oxford a través del laboratorio AstraZeneca, que se comprometió a desarrollar la vacuna ya en el curso de fin de año para su aplicación para principios del 2021. Y estamos en comunicación en este momento con el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe. Pepe, buenos días. Marcelo Batty lo saluda. Buen día, Marcelo. ¿Cómo le va? Gracias por llamar. Por favor, gracias a usted por atendernos. Y el tema es, bueno, se dio a conocer un informe de un portal especializado acerca de que a raíz, según dicen ellos, a partir de la sanción de la nueva ley de alquileres, esto fue el 11 de junio, los alquileres, los precios promedios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires tuvieron un aumento de más del 19% y que en lo que va del año, en los 8 primeros meses, ya el aumento supera el 37%, entonces el doble de la inflación acumulada, la inflación general. Sí, sí. La ley se sancionó en junio, como usted dice, pero entró en vigencia a partir de la publicación del boletín oficial a partir del 1 de julio de este año. Ahí entró en vigencia. Se publicó el 30 de junio a las 12 de la noche en punto, la publicaron en el boletín oficial. Sí, realmente está ocurriendo eso porque esta nueva ley, yo digo que es una ley totalmente equitativa porque perjudica a todas las partes, a inquilinos, a propietarios, a corredores inmobiliarios. ¿Por qué a inquilinos fundamentalmente a que se pretende proteger es al que más va a perjudicar? Primero, porque si yo le alquilo a usted un departamento, yo soy el dueño, usted es el locatario, ¿ok? Firmamos contrato y usted va a saber cuánto va a pagar el primer año y yo cuánto voy a cobrar. Pero damos un salto al vacío con el segundo y tercer año porque va a ser ajustado por un índice que va a publicar el Banco Central, o sea que el 30 de junio al año que viene vamos a saber cuál es el precio a pagar. O sea, es un salto al vacío con inflación proyectada para los próximos 12 meses cercana al 60%. Entonces eso realmente crea muchísima inquietud en los inquilinos y también en los propietarios, ¿no? Porque normalmente cuando alguien alquilaba un inmueble por dos años, desde el momento que firmaba el contrato hasta que terminaba, sabía cuánto iba a cobrar el propietario y cuánto iba a pagar el inquilino porque ya estaba acordado el precio del contrato. De esta manera ha ocurrido que los alquileres han subido considerablemente, como dicen esos sitios de internet de buscadores que hicieron una estadística, y han subido notablemente, y es muy difícil conseguir además. Aunque hay mucha oferta, es difícil conseguir para que el inquilino pueda cumplir los requisitos que le exige la nueva ley, ¿no? ¿No han podido constatar esto de que es difícil conseguir? ¿Hay estadísticas al respecto? Por ejemplo, nosotros tenemos un portal que es cabaprop.com.ar, en el portal de colegios tenemos 8.900 propiedades al 30 de agosto en oferta en vivienda. Pero a veces los inquilinos no llegan a los precios solicitados, ¿no? Un dos ambientes en 25.000 pesos en Barrio Norte o Recoleta o Belgrano, se les hace imposible, tiene que buscar en otros barrios como Almagro, Pompeya, Villacrespo, que a lo mejor consigue un poco más barato, y lo que más se fija hoy día el inquilino son los costos, además del alquiler, cuántas son las expensas del edificio, tratar de conseguir un edificio que tenga las expensas las más bajas posibles, sin amenity ni nada de eso, que eso incrementa los costos de mantenimiento de un inmueble, ¿no? Entonces, vamos viendo, yo ya he dicho en varios medios que dentro de un año las asociaciones que dicen que no crean a los inquilinos van a pedir que se les cambie el índice de nuevo. Ellos fueron los que impulsaron este índice con el objetivo de controlar los alquileres, pero les está saliendo el tiro por la culata, ¿no? Realmente se está perjudicando muchísimo a los inquilinos y a los propietarios también, porque esto ha hecho que los inversores que compraban departamentos de uno y dos ambientes como inversión para después alquilarlo y tenerlo como un complemento de su sueldo o de su jubilación, y anden de sencillidad hasta que aclaren, ¿no? Por ahora no están haciendo compras de departamentos chicos para alquilar, los alquileres temporarios también están prácticamente no-cau, porque no hay afluencia del exterior, ¿no? La alquileres temporarios lo alquilan el extranjero que viene al país o alguien del interior que viene a hacerse un tratamiento médico, pero hoy tampoco no hay movilidad horizontal en el país, que alguien pueda venir de cualquier lugar del país porque no hay vuelos de cabontaje todavía. Ahora, esta mañana escuché que recién en octubre probablemente se habiliten los vuelos, todavía no está claro eso ni seguro. Así que realmente la situación de los alquileres es muy compleja, pero esto es producto del déficit habitacional y de la falta de créditos. Bueno, eso es anterior a la ley, digamos, es eterno. Claro, claro, esto lo venimos arrastrando hace más de 30 años y todos los gobiernos en las campañas políticas todos hablan del déficit habitacional de la Argentina, después llegan al poder y se olvidan o no saben cómo hacer para solucionarlo, ¿no? Entonces, el déficit habitacional de 3.300.000 viviendas es real. El gobierno hoy no hay créditos. Yo digo que los créditos hoy son como las estrellas, ¿no? Todos las vemos, pero nadie las puede alcanzar. El Procrear ha hecho un gran lanzamiento, espectacular, pero van a alargar 30.000 créditos, 34.000 exactamente, para poder comprar viviendas, es el 1% del déficit habitacional. Nosotros hemos presentado propuestas al anterior gobierno y a este gobierno, cuando digo nosotros, hemos constituido la mesa de los profesionales de la vivienda, que son arquitectos, ingenieros, escribanos, contadores, desarrolladores, sobre los corredores inmobiliarios de todo el país, a través del Consejo Federal de Colegios, hemos presentado propuestas, pero sin éxito. Con este gobierno estuvimos reunidos en febrero, personalmente, estuve una reunión de dos horas y media con la arquitecta Bielsa, la ministra del Hábitat, pero todo quedó ahí, en stand-by. Y después, hace un mes, más o menos, tuvimos una reunión con el ministro Cuflas, también, sustentándole las propuestas que ya habíamos hecho al gobierno, que una era, por ejemplo, la instauración de un plan nacional de construcción de viviendas de interés social al estilo uruguayo, libre de impuestos, pero con la obligatoriedad de adquirir por otros años. Esa era una, que se puede construir inmediatamente en todo el país. La otra era que volviera el CEDIN. El CEDIN fue una operatoria que funcionó en el tiempo de Cristina Fernández. Sí, en la segunda presidencia, sí. Exacto. Cuando Mercedes Marcó del Ponte era presidenta del Central y Cuflas era el gerente general, se implementó el CEDIN, que funcionó bien, pero podía haber funcionado mucho mejor, pero funcionó bien, nada más. Nosotros creemos que ahora podría funcionar nuevamente, porque a partir del blanqueo excepcional que se hizo en el gobierno anterior, excepcional porque no tenían que traer la plata al país, la dejaban afuera, hay mucha gente que siguió generando plata negra y comprando en el Blue, por eso el Blue sube todos los días, ¿no? Entonces, para que esa gente pueda canalizar ese dinero, y para el Estado es solamente una decisión política, porque si se implementa el CEDIN, es todo ingreso para el Estado, porque en el momento de la escritura, el que vende tiene que pagar el impuesto a la transferencia de inmuebles, lleva el impuesto fiscal a la escritura, que eso es para el Estado también, los honorarios del escribano pagan IVA, que es para el Estado, pagan ingresos frutos, pagan impuestos a ganancias, todo para el Estado, los honorarios del corredor inmobiliario lo mismo, y una vez que se cristalizó la operación y se culminó, ya esa persona entró dentro del sistema, y el año que viene tiene que pagar ya bienes personales sobre esa inversión. Entonces, es una decisión política. ¿Cuál sería el inconveniente para adoptarla, teniendo en cuenta que es una decisión de un gobierno que tuvo la misma concepción ideológica de la actual? Es una decisión política, es una decisión que tiene que tomar el Ministro de Economía, el Presidente de la República, y hasta ahora parece que no está en análisis esa situación. Otra de las cosas que le hemos pedido, el Estado tiene muchísima tierra en todo el país, alguna que no sirve para nada, otra que hay en centros urbanos. Que el Estado aporte esas tierras, para que los desarrolladores puedan construir ahí viviendas de interés social, y que le paguen la tierra al Estado con superficie. O sea, construyen mil casas, el 15% de esas casas se las tiene que entregar al Estado en pago del terreno. Es otra idea que, bueno, la vio muy bien Cufla, la vio muy bien la arquitecta Bielsa, pero estamos como cuando vinimos de España, no sin noticias oficiales en lo que respecta a la economía y al arranque de una vez por todas de la construcción y de la vivienda. Uno de los terrenos tomados en los últimos días, creo que en el partido de Esteban Echeverría, si mal no recuerdo, o uno de presidente Perón, pertenece justamente a uno de esos terrenos. Que se otorgó un desarrollador inmobiliario, y bueno, fue ocupado. Sí, sí, lamentablemente el tema de las tomas es un tema que está todo organizado, orquestado, instrumentado, armado. Todo, entonces, usted fíjese cuando vemos por los drones, cuando muestran las tomas, no es una toma que se pusieron en 10.000 metros de una manzana, se metieron 50 familias. No, está todo armado. En cada manzana van 15 familias, todo armado, con hilos, marcaron los lotes, toda la historia, todo perfectamente organizado, haciendo un delito, ¿no es cierto? Esto es como si hubiera organizado una banda para ir a robar un banco, es más o menos lo mismo. Es un delito usurpar tierras, aunque sean del Estado, son propiedad privada del Estado. El Estado es el que debería adjudicarlos o no. Pero lo que hace falta es un plan nacional de vivienda, porque yo me pregunto, cuando veo esas tomas en Guernica, todas las que ha habido en todo el país, ¿dónde vivía esa gente hasta la semana pasada? En algún lado vivía. Yo vi un matrimonio en Guernica que estaba con un matrimonio de gente mayor, un matrimonio con tres chiquitos, tres nenitas chiquitas. Y eran los padres que los estaban acompañando a la toma, porque vivían todos juntos en la casa de los padres, y el señor dijo, y en casa tenemos un solo baño, entonces que se instalen acá y que construyan su casita. Yo digo, ¿cómo puede ser esto? Estaban ya viviendo en un lugar, no sé si tuvieron que pagar por adueñarse de ese espacio de tierra, porque hay toda una mafia organizada ahí en la venta de terrenos, abogados que intervienen y demás. Así que lamentablemente estamos en una situación muy compleja, donde esta toma no es una toma indiscriminada que se ha hecho, sino que tomaron 4.000 hectáreas allá en la provincia de Buenos Aires, y hay tomas en todo el país, en todo el país. Ahora, por último, y cambiando un poco de tema, si bien tiene que ver con las inmobiliarias. Bueno, el sector en un principio no estaba considerado entre los esenciales, bueno, la actividad de las inmobiliarias se redujo al inicio de la pandemia. Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo están en este momento? ¿Se han podido recuperar? No, no, lentamente. Mire, en abril hubo cuatro escrituras en la ciudad de Buenos Aires. No, seis, perdón, seis escrituras. Y en julio no llegamos a 600, 573 escrituras. Entonces eso muestra que hoy, como yo digo, estamos haciendo operaciones de registro civil. Le estamos vendiendo a aquel que no puede tirar más el casamiento y que se tiene que casar sí o sí, ese está comprando, el que le pusieron la valija en la puerta producto de la pandemia y se separó, está comprando si puede. El matrimonio va a tener un bebé más en el grupo familiar, está comprando con un dormitorio más, pero después el inversor está sentado arriba a los dólares esperando a ver cómo se termina esto de la pandemia económica. Porque hace 24 meses que venimos con pandemia económica y el sector inmobiliario de la construcción en caída libre. Al 30 de julio se hicieron en la ciudad 7.200 escrituras. En siete meses 7.200 escrituras. Cuando lo normal en el 2017 eran 7.000 escrituras por mes. Entonces eso le muestra un poco cómo es la situación nuestra. Somos 7.500 matriculados en la ciudad, o sea que ni una operación por matriculado hicieron en siete meses. Y lo mismo los escribanos, son 2.000 escribanos, han hecho dos escrituras cada uno o dos escrituras y media. La situación es muy compleja. Todavía no vemos, como ciudadano, le digo, no lo he visto al presidente, lo veo al unido con los infectólogos, con los médicos, con los especialistas en salud, que me parece regio, pero no he visto todavía una mesa de los mejores economistas del país o del mundo dándole su opinión al presidente y él después resolverá qué es lo que quiere implementar. Pero hasta ahora no lo hemos visto. El plan de las 60 medidas, esas 60 medidas económicas que iban a alargar, hace un mes y medio estamos esperándolo. Novedades no tenemos. El blue baja, sube, baja, sube. Es muy complejo todo. Cerraron en la Ciudad de Buenos Aires 27.000 locales, de los cuales 20.000 no vuelven a abrir nunca más. La mayoría son gastronómicos, gente que vendía inumentaria. O sea, la situación es muy, muy, muy compleja en el país y no tenemos un plan para el día después. Esperemos que mejore. Bueno, y le agradezco, Pepe, su participación en precisiones. No, por nada. Gracias a ustedes por la madre. Que tengan buen día y cuídense, por favor. Sí, cuídense usted también. Buen día. Ha sido Armando Pepe, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos meses aprendimos que cuando nos unimos somos más fuertes y que juntos logramos cambiar realidades. Colecta Nacional Más por Menos. Nadie puede darlo todo, pero todos podemos dar algo. Domingo 13 de septiembre. Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consultá al 011-4394-2065 a colectamáspormenos arroba sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamáspormenos.com.ar Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas en la ciudad, a la cabeza, 8.316 en la provincia, 9.920 en Córdoba, 9.481 en Santa Fe, 2.840 y en Entre Ríos, 5.615 oficiados por Carnes Seleccionadas Benito Taparquil y Sando de la Torre Mataderos Agencia Segura, Mezquita Hermanos Cristales Antiasalto en Alcina, 2.501 Arcacha, Tortas y Lados todo el año Rivadavia, 2.030 Fueron los números de la suerte Por Ecomedios AM, 1.220 Volvemos 15.30 minutos Y cuando faltan 25 minutos para las 13 vamos a dar paso a la información empresaria del día digamos que con una inversión de 100.000 pesos Stark, aliado y actor estratégico que se dedica al desarrollo industrial sustentable de modo integral presenta al mercado Hive un abordaje diferente en lo que se refiere a diseño y funcionalidad en el sistema de almacenamiento Se trata de un espacio de 100 metros cuadrados destinado a la cadena logística de distribución y de producción con un diseño modular que permite unir dos o más storage según la necesidad del cliente con la opción de incluir baño, oficina y un entrepiso El primero de los storage park está emplazado en el polo industrial Buen Aire con un lote de 3.048 metros cuadrados y una superficie cubierta de 1.766 metros cuadrados Y vamos a dar paso a la habitual columna de Política Internacional de la semana a cargo de Fernando Alonso Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? Buenos días, buenas tardes ¿Cómo estás? Sí, bueno, ya, sí, un mediodía digamos y listo Promediamos con eso Donde nuestro lenguaje hace el cambio de la mañana a la tarde Exactamente Mira, hoy tenía intenciones de comentarte la situación generada en Alemania por el caso del opositor ruso el opositor a Vladimir Putin Alexis Navalny que, no sé si recordás sufrió una descompensación cuando estaba por abordar un avión en Siberia en la ciudad siberiana de Omsky y fue internado se le detectó que había sido envenenado la familia presionó para que se lo deriven a Berlín ayer despertó de un coma inducido los médicos dicen que todavía es pronto para evaluar los efectos a largo plazo que pudo tener la grave intoxicación a la que fue sometido pero hay una creciente crisis mundial que se está gestando alrededor de este personaje de este opositor Navalny esto tiene que ver con unas declaraciones que hizo la canciller alemana Angela Merkel para quien lo que sufrió Navalny fue un intento de asesinato y amenazó con reconsiderar un proyecto de construcción de un gasoducto que se llama Nord Stream 2 un gasoducto que desde Rusia va a proveer de gas a Europa pasa por Alemania pero no es el destino final Alemania va a estar alimentando a todo el conjunto a todo el conjunto de los países europeos según Angela Merkel si el gobierno de Putin no da una explicación clara y a una investigación que puedan confiar sobre quién atentó y por qué contra Alexei Navalny una de las sanciones que podrían aplicar es entonces paralizar este proyecto es el Nord Stream 2 porque ya hay otro gasoducto este correría paralelo en Rusia obviamente se descalifican todas las versiones que hablan de atentados se atribuyen a otros motivos los problemas de salud del opositor pero lo que está detrás de esta pelea es la intención del gobierno de Donald Trump de romper un bloque que se podría gestar entre Rusia y Europa a través de la colaboración energética en la medida que Europa le compre gas a Rusia logra financiar la política de Putin y a la vez logra abastecerse de un recurso a un precio económico en el mercado internacional Trump está presionando para que Alemania debe baja este gasoducto por supuesto el interés de Trump está en generar un cerco en torno a Putin para mantenerlo controlado pero también evitar de que pierda el control sobre el mercado internacional energético una situación que por ahora no está teniendo mucha difusión pero que seguramente en las próximas jornadas Marcelo va a saber cómo va tomando más temperatura todo lo que tiene o todo lo que se gesta en torno de este supuesto intentado al líder opositor ruso Alexei Navalny Sí, recordemos aparte la importancia que tiene Rusia en la provisión de gas para todo el continente europeo históricamente Rusia tiene los yacimientos gasíferos enormes con una importancia estratégica fundamental y Europa lo sabe Sí, y todo gas que se genera en la región siberiana entonces hay ofensivas ambientalistas y hay ofensivas de los opositores a Putin que surgen de ahí, ¿no? por tener el control de esa gran riqueza Sí, bueno, pero igualmente más allá de las cuestiones políticas están las necesidades económicas de cada país y obviamente no solo Alemania sino el resto de los países del continente europeo sabrán sopesar que es lo más importante Pues seguramente Marcelo, ¿tenemos tiempo de comentar algo de la región? Bueno, ¿cómo no? Porque, vos sabés que hay un proceso de elecciones abiertos en Bolivia donde la dictadura de Janés Añez se comprometió o está obligada a realizar comicios el próximo mes también en Ecuador y hay un proceso electoral abierto también en Venezuela donde la oposición a Maduro demostró haber sido incapaz de derrocarlo como fue el intento con el apoyo de Estados Unidos y ya hay opositores como Capriles que dice que hay que participar de las elecciones y aceptar los resultados cuando no son favorables pero en el medio de esto hay denuncias una nueva denuncia contra Evo Morales en Bolivia lo denunció el gobierno de Bolivia ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad ¿te imaginás lo que es un gobierno surgido de una dictadura ¿no? de un golpe de Estado un gobierno de facto que se impuso a fuerza de una represión brutal uno tiene presente las imágenes del ejército boliviano reprimiendo con munición de guerra a las manifestaciones en el alto hablando de delitos de lesa humanidad contra Evo Morales lo concreto es que el propósito es prohibir que Evo se pueda presentar a las elecciones así que este es otro de los artilugios del lawfare que es la utilización judicial para los propósitos políticos en Ecuador pasa algo similar ¿no? con la proscripción a Rafael Correa el ex presidente que ahora está en el exilio que es el candidato o el partido de Correa el que mayor intención de votos tiene pero el gobierno de Lenín Moreno hace todo para proscribirlo y sostenerse en el poder si uno busca puede tejer como el gobierno de Donald Trump está detrás de la proscripción a Evo está detrás de la proscripción a Rafael Correa está en el intento de golpe a Maduro y está detrás de la desestabilización de Putin a través de esta presión a Alemania para que frene la construcción de un nuevo gasoducto que permitiría exportarle gas a Rusia a toda Europa así que en Bolivia en Ecuador en Venezuela y en Rusia están pendientes de los resultados de las elecciones de noviembre en Estados Unidos unas elecciones donde también hay muchas dudas de la transparencia con las que se va a realizar porque en el país que se declara campeón de la democracia hay muchas dudas de la transparencia del voto bueno es para seguirla en próximos programas nos vemos entonces dentro de siete días Marcelo nos vemos un abrazo Fernando ha sido Fernando Alonso dando su panorama de política internacional hoy con varios continentes de por medio estamos con Siberia que es Asia estamos con Europa estamos con América del Sur América del Norte un informe completísimo de Fernando Alonso IRSA somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA líderes en Real Estate Banco Provincia cumple 198 años y lo festeja con un descuento increíble del 4 al 10 de septiembre con la app cuenta DNI vas a poder ahorrar un 40% en comercios adheridos con un tupe de reintegro unificado por cliente y por vigencia de 2.000 pesos encontrar más información en bancoprovincia.com.ar IRSA somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA líderes en Real Estate hoy más que nunca donar sangre es donar vida ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 11 50 50 0147 Buenos Aires Ciudad seguimos seguimos en precisiones decíamos cuando faltan ya 14 minutos para las 13 y en este mismo momento está el presidente Alberto Fernández flanqueado por el gobernador Axel Kicillof participando de un acto de una apertura de una planta de una empresa de motos en la localidad bonaerense de Campana no vamos a hacer tiempo en el programa para hablar de eso pero seguramente en la continuidad informativa de la AM 1220 comedios el tema será tratado por lo pronto tenemos que dar paso a la información empresaria del día y digamos al respecto que se realizó la tercera edición de Ella Lidera un programa integral destinado a impulsar a las mujeres líderes vinculadas al sector productivo organizaciones de la sociedad civil y los ámbitos académicos y políticos del que participan mujeres de todo el país el Banco Ciudad precisamente desarrolló una propuesta integral para mujeres emprendedoras que otorga financiamiento preferencial y un programa de capacitación específica a través del Instituto PyME de la entidad los encuentros Ella Lidera organizados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tienen como objetivo la inclusión e integración de la mujer como protagonista del crecimiento y desarrollo económico sustentable del país los interesados en conocer las novedades y próximos encuentros pueden hacerlo a través de la ingresando a la página instagram.com barra Bacoop federal y ahí conseguirán la información necesaria del programa Ella Lidera ya que hablamos de bancos en este caso vamos a una institución privada Santander Argentina continúa avanzando hacia la digitalización de sus servicios y ahora permite a los titulares de PyME abrir sus cuentas de forma completamente digital remota y en tan solo tres pasos el nuevo beneficio para las pequeñas y medianas empresas impacta directamente en comerciantes y emprendedores que comienzan sus proyectos quienes podrán contratar los servicios del banco y de manera simple sin trabas y con asistencia remota durante todo el proceso este nuevo sistema también se adhiera al compromiso del banco con la reducción de impacto ambiental ya que no es necesario imprimir ningún formulario ni se solicita la firma manuscrita al cliente además brinda mayor agilidad en los diferentes procesos donde ya no será necesaria la digitalización de solicitudes ni documentos de identidad y vamos a finalizar con la información empresaria del día indicando que un reciente informe una reciente investigación regional llevada a cabo por la consultora Milliman sobre el impacto del COVID-19 en el mercado de seguros de personas obtuvo interesantes conclusiones que describen el presente y la perspectiva del sector esto lo dice Avira el estudio del que participaron 29 grupos económicos contó con el apoyo de tres importantes cámaras empresarias precisamente Avira Fasecolda y Amis para el estudio Milliman encuestó a aseguradoras líderes de Argentina México Colombia Panamá y República Dominicana cabe resaltar desde el inicio el compromiso del sector frente a esta grave situación ya que 7 de cada 10 aseguradoras entrevistadas no poseen exclusiones por pandemia del 27,5% que sí la excluía la gran mayoría las ha cancelado y el 13,7% restante las ha suspendido por 6 meses vamos a actualizar los datos del tiempo recordemos que comenzamos el programa con una temperatura de 15 grados 6 décimas ya estamos en una temperatura de 16 grados 9 casi 17 grados recordemos que la máxima pronosticada para hoy por el Servicio Meteorológico Nacional es de 19 grados así que ahí estamos nomás a un poquito más de 2 grados de llegar a la máxima del día recordemos también que en el resto de la semana las condiciones meteorológicas serán óptimas no se esperan lluvias para el resto de la semana y la temperatura más o menos se mantendrá en los mismos rangos del día de hoy con una mínima en torno de los 13 grados y una máxima de 20 grados por otra parte ya yendo a lo que es el mercado de cambios al mercado financiero bueno recordemos que en el día de ayer fue feriado en los Estados Unidos así que se podría decir que aparte de feriado en Estados Unidos feriado en Brasil o sea que las dos principales referencias financieras y bursátiles de la Argentina no estuvieron operativas con lo cual la actividad bursátil y financiera en el país fue bastante limitada en el día de hoy no hay grandes novedades hubo un aumento de 25 centavos en el precio de venta del dólar oficial a través del Banco de Nación está en 78 con 75 de esta manera si se quiere comprar dólares en el mercado oficial y hay que pagar un 30% más por el recargo del impuesto país el monto se eleva 102 con 38 102 pesos con 38 centavos en realidad 37 centavos y medio el dólar blue se mantiene en los mismos niveles de ayer bajó bastante recordemos cuando llegó a tocar los 140 pesos están 131 pesos para la venta está levemente por encima de lo que fue cuando se anunció el 4 de agosto pasado el acuerdo con los acreedores externos que llegó a caer a 128 luego subió se mantuvo en niveles de 138 como máximo luego ha caído y aquí se mantiene en niveles de 131 veremos como sigue la evolución del blue en los próximos días lo sorprendente del caso es que el contado con liquidación que por lo general está debajo del blue y a veces muy por debajo del blue ahora está arriba del blue están 132.23 según el portal dólar hoy esto es precio de venta igualmente recordemos que los precios del contado con liquidación varía segundo a segundo porque es un promedio de diferentes operaciones y ya en el final del programa nos quedan ocho minutos no más estamos en comunicación con el socio y director del café Martínez con Marcelo Sara Martínez justamente Marcelo buenos días en tu ocasión Marcelo Batis te saluda buen día Marcelo ¿cómo estás? un gusto estar hablando con vos muchas gracias ¿qué tal? un gusto para nosotros también y bueno la semana pasada se reanudó la actividad de los bares y restaurantes en cuanto a la atención al público al menos al aire libre en espacios abiertos hubo cierta controversia entre algunas cámaras empresarias que se contradijeron algunos decían que en realidad no había subido tanto como decía la otra bueno más allá de eso queremos hablar con alguien que conoce el tema bien de adentro como es tu caso y queríamos saber cuál es tu evaluación a ya una semana y media de reapertura de la atención al público bueno te comento si en principio la controversia tuvo mucho que ver con que el sector gastronómico es sumamente amplio entonces y dentro de esa amplitud es decir desde una cafetería hasta una cervecería que funciona fundamentalmente de día y una cervecería que funciona más de noche obviamente y después dentro de eso tenés las que tienen espacio afuera las que no tienen espacio afuera las que pudieron agregar mesas que no pudieron agregar entonces los resultados han sido completamente dispares absolutamente es decir la gente se les movió la aguja y hay gente que no por eso también sonó como controversia pero no es que era controversia sino que depende desde que lado lo mires ha sido bueno o malo mi análisis es que el nivel de genés es bueno que el sector empiece a reactivarse no importa a quién le haya ido mejor o peor pero está bueno que se reactive ese es mi análisis es también un muy buen resultado yo lo leí como un buen resultado de un trabajo que venían haciendo las cámaras desde hace mucho tiempo y que con el empuje de este movimiento que se creó decirse a ese revés logró como concretarse por decir así así que en ese sentido sumamente positivo después bueno obviamente el sector gastronómico viene muy golpeado y sigue muy golpeado y va a seguir muy golpeado con lo cual seguimos necesitando que sigan habiendo medidas a nuestro favor reducciones impositivas reducciones en cargas laborales y después bueno hoy lo que estamos haciendo es que se está trabajando lanzamos una campaña a las 10 de la mañana que se llama Ciencias Responsables que apela a los secretarios gastronómicos es un mensaje a nosotros mismos y a nuestros clientes a que nos ayuden a mantener el orden porque obviamente se desmadró un poquito durante los primeros días por una cuestión donde la gente estaba desesperada por salir a tomar un café tomar una cerveza y hubo una desesperación y era claro que iba a haber un poquitito de desborde pero por suerte no pasó a mayores el gobierno nos tuvo paciencia y podemos seguir abiertos es una gran noticia que podemos seguir abiertos y esperamos que pueda seguir así porque todo suma por supuesto que todo suma en mayor o menor medida eso es un poquitito la ansia que se puede decir en primera medida ahora bien ¿cómo se entiende esto? por un lado el gobierno ya va por la quinta versión del ATP anunció créditos subsidiados en algunos sectores incluso créditos a tasa cero y por el otro lado escuchando no tanto a vos a vos y a varios de tus colegas de diferentes áreas se piden más medidas mejoras impositivas digamos está la famosa teoría de la manta corta ¿no? porque por un lado el gobierno necesita recaudar por el otro lado los sectores económicos necesitan alivio fiscal ¿cómo se resuelve esto? y exactamente ¿cuáles son las medidas de asistencia que piden ustedes? mira yo creo la forma de resolver esto es sentándonos en una mesa con el gobierno y las empresas y las cámaras y buscando medidas que nos sirvan a todos es la única forma si no se empiezan a ver como reacciones y eso es lo que tenemos que que no sean reacciones en contra de o a favor de sino que haya respuestas adecuadas a las necesidades de todos en ese sentido el sector nuestro perdón tengo entendido que en estos 5 o 6 meses se habrán reunido más de una vez con la autoridad sí sí nos hemos reunido pero estas cosas por eso es que llevan tiempo hay que hacer análisis realmente son especialistas en impuestos deben hacer los análisis y ver de dónde recortar y dónde agregar es un poquitito así nosotros estamos la idea de hacer las mesas de trabajo que esas iniciarían ahora tienen que ver cómo hacemos en conjunto para desarrollar medidas que incentiven el consumo ¿no es cierto? que sea todo lo que uno no paga por el lado del impuesto porque hoy en día no hay forma de hacerlo lo pueda pagar reactivando la economía y eso bueno hay que pensar de dónde recortar un poquito para favorecer los precios que eso después se vea reflejado en el consumo no es obviamente que esto no va a ser simple no se va a resolver en un mes pero hay que se necesitar trabajar no hay otra forma que el diálogo el consenso ir para adelante todos queremos lo mismo todos queremos que esto se reactiven yo no veo otra salida y es en eso lo que vienen trabajando las cámaras es un trabajo complejo porque aparte no solamente el sector gastronómico requiere de medidas sino que todos lo están pidiendo el sector gastronómico lo que tiene en particular es que es un motor muy interesante para la economía por la cantidad de empleo que da y aparte es algo que reactiva inmediatamente si vos le tiras dólares incentivas el consumo la gastronomía es algo que se reactiva inmediatamente y el dinero que ahí entra directamente va para la gente a través de propinas a través de sueldos a través de como que y rellegamos con dinero a toda la economía entonces nosotros por eso insistimos un poquito en ponernos a disposición para trabajar y ver cómo hacemos para ayudar para reactivar la economía por ese lado donde estamos trabajando y por donde yo veo una salida Ahora bien ustedes obviamente en comparación con hace dos semanas están mucho mejor ahora en comparación con lo que fue la actividad pre-pandemia ¿cómo están? ¿y cuánto necesitarían mejorar para volver no sé a los niveles de febrero-marzo? Seguimos lejísimos seguimos lejísimos yo creo que hoy lo que tenemos es ¿se lo puede medir? Sí, sí hoy estamos hay algunos hay un poquito de disparidad con respecto a lo que te decía antes ¿no? ¿qué posibilidades tiene cada uno? es muy disparo en ese sentido pero te diría que en promedio se podría decir que estamos a un 35 o 40% de lo que estábamos trabajando el año pasado por lo cual estamos muy lejos de llegar al 50% que recién se daría recién se daría hoy tuve una charla con mis de Paraguay Paraguay por ejemplo está operando con los salones completamente abiertos ¿no? o sea el funcionamiento es normal están con toque de quedas o sí con los desacotados la gente está muy temerosa y están al 50% de lo que estaban el año pasado con lo cual con eso ellos están sin ayudas gubernamentales este sí pagan menos alquileres y cosas por el estilo y más o menos flotan con una vos facturando el 50% de lo que facturaste el año pasado hoy este estarías sin pagar este impuestos en condiciones de andar flotando eso es un poco de realidad con lo cual estamos lejos de que esto sea un negocio de que esto sirva para ganar plata estamos recontra lejos hoy serviría si lo hubiéramos salir a salones este y este y varios acuerdos más serviría para sostener los empleos este con ayuda de la ATP ¿no? la ATP debería extenderse mínimo hasta marzo estamos evaluando así que estamos lejos estamos un poquito mejor pero muy lejos de lo que debemos llegar esperemos que consigan las soluciones que piden y bueno Marcelo te agradezco tu participación en precisiones por favor muchísimas gracias a ustedes por darme la posibilidad de hablar muchas gracias por favor gracias a vos y bueno ya nos hemos quedado sin tiempo tenemos apenas algunos segundos para despedirnos hasta el próximo martes recordemos que este programa se hace con la participación de Javier Martínez en la operación técnica Pilar Golf está en la producción periodística Fernando Alonso en la columna de política internacional quien les habla el conductor del programa Marcelo Batis bueno ya a menos de 10 segundos vamos contando los segundos hasta las 13 y nos despedimos entonces hasta el próximo martes chau precisiones fue una realización de el tablero producciones las 3 gracias gracias a todos